Bueno, ahora venía con el carro conversando con Ernesto y le decía que me he tomado la atribución de ver hoy día, esta noche, la guerra con Chile. Hay una parte que es entre Bolívar y el 79, que no sé si estás de acuerdo conmigo, que es muy triste, que es muy confusa, que es realmente, a todos los peruanos nos duele, nos duele. ¿Y por qué nos duele? Porque esos años son los que hacen que el Perú pierda la guerra con Chile. Porque mientras que Chile era un país organizado, era un país que iba para adelante, el Perú se estaba destrozando, autodestrozando, con unos tiranuelos que no daban nada para la patria y que todo era para ellos, un país con una problemática social muy fuerte y nos faltó, en mi concepto, un Diego Portales. Si el Perú hubiese tenido un Diego Portales, quizás, quizás hubiese sido algo mejor. Pero llegamos así, de golpe en golpe, de azonada en azonada, de cuartelazo en cuartelazo, llegamos al año 1872-73, el que nace una esperanza en el Perú. Es Pardo, el primer presidente civil en los años de independencia, del 21 al 73. Manuel Pardo, ¿dice yo? ¿Pardo? José. Manuel, perdóname. Manuel Pardo, Pardo Ibarreda. Y Manuel Pardo es un hombre culto, es un hombre refinado, es un hombre que ha estudiado mucho, es un hombre que ha hecho una fortuna personal, es un hombre que ha sido alcalde de Lima, es un hombre que ha estudiado mucho, es un hombre que ha estudiado mucho, es un hombre que ha estudiado mucho, es un hombre que ha estudiado mucho. Con la intención de transfigurar el Perú de un maremoto en un país viable. Se lo ponen muchos militares para ser ellos los presidentes, sin embargo, él logra ser nombrado presidente del Perú. Y el Perú progresa, él organiza la hacienda, organiza la Guardia Civil. Él tenía un problema que yo no entiendo, él detestaba a los militares. Él quería tener militares toda su vida alrededor, y cada militar era peor que otro. Había visto, pues, a Echenique, que para mí es el padre de la corrupción en el Perú. Había visto el gobierno de todos ellos, de Gamarra, en fin. Entonces, Pardo presidente se da cuenta que efectivamente Chile es un problema a futuros. y firma el famoso tratado de paz y amistad, mutua defensa con Bolivia. La gente lo ha criticado muchísimo. ¿Cómo es posible que firme un tratado de paz con Bolivia, sabiendo que Bolivia era un país peor que el Perú? Es decir, con mayor anarquía, con mayor corrupción, que ya es bastante decir. Y entonces, él responde, yo, mientras que Chile tiene un acorazado o Higgins y el otro es blanco y calada, yo tengo dos acorazados, uno que se llama Argentina y otro que se llama Bolivia. Bueno, una idea bastante tonta, por decirlo menos, que nos costó a nosotros un territorio gigantesco, y no solamente eso, sino nos costó la idiosincrasia del pueblo peruano. La importancia de la guerra con Chile, que fue un desastre para el Perú, es que se constituye, primero, en el hecho que más atrascendencia ha tenido en la historia de la República de Perú. No existe otro hecho tan grave como este, y que influye en la idiosincrasia del pueblo peruano. Ese derrotismo que nosotros vemos cuando la selección peruana de fútbol sale a la cancha a jugar, eso es la guerra con Chile. Esa mediocridad y esa apatía que existe en los políticos nuestros, es la guerra con Chile. Es decir, no solamente nos destruye físicamente, sino moralmente, y eso es lo grave. Es un estigma que tenemos grabado, sin que solamente victorias como la que tuvimos en Ahaya, hace muy poco, a manos de compañeros de Torretaglia, son las que pueden limpiar en algo lo mal que quedó el Perú en el 79. En el año 73, 74, Chile pasaba por una crisis económica tremenda, igual que el Perú, o peor que el Perú. El Perú tuvo un momento de bonanza económica con el guano, que en vez de gastarse en cosas útiles, se desprefarró en la sociedad limeña, hicieron muchos parques, hicieron muchos malecones, hicieron muchísimas pérgolas, pero no hospitales, ni colegios, ni universidades. La plata se derrochó. Inclusive hay una parte que dicen que las familias poderosas de Lima recibieron una cantidad de dinero por la plata que le habían gastado ellas en la independencia. En esas listas se agüenaron y se metieron gente que nunca había estado ni siquiera en el Perú. Y en eso se fue la plata, en regalársela a los ricachones que ya tenían una situación. Y eso lo hizo Castilla, comenzó Castilla con eso. Pero en fin, Chile estaba muerto de hambre, tenía que hacer algo para poder salir de su miseria en un territorio tan pobre que tiene hasta ahora como frontera en el este un mar helado congelado al oeste. Al oeste está la costilla de los Andes, que es más abrupta que la Verona. Y luego la parte de atrás en el sur tiene a la Antártida. O sea que las tierras cultivables eran muy pocas en el Valle Central y la parte del sur un poco. Pero todo lo que es el desierto de Atacama, no todo, porque era parte de Perú, pero la parte chilena era muy pobre, muy pobre. Y había miseria, tanta miseria había, que hubo una inmigración de 50.000 jóvenes chilenos que se fueron a California con la noticia del descubrimiento de oro, de la fiebre del oro. Y fueron masacrados por los americanos. Primero porque eran católicos, no hablaban el idioma. El gobierno chileno tuvo que intervenir para que no mataran a todos. Murieron muchos jóvenes. Se vinieron, digamos, desilusionados estos jóvenes a Chile. Y bueno, a buscarse la vida. Un señor chileno, dos en realidad, encuentran el salitre en la frontera con Bolivia. En la frontera de Paraguero 24. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos se dan cuenta, pero se quedan callados. No dan la noticia. En ese momento el salitre era como decir el oro. O más que el oro, casi. Porque era un fertilizante de la tierra. Y porque era usado en la pólvora para las municiones. Y Chile sigilosamente va arreglándose, va viendo la forma de hacerse propietario de esas riquezas. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el año 70 y 79, ya había muchos problemas con Bolivia, había mucho incumplimiento de parte de Bolivia. Y los chilenos controlaban absolutamente todas las salitregas de Atacama. Y si no eran ellas, eran los ingleses que eran sus socios. Bolivia estaba manejada por un monstruo, por un presidente que casi se le puede decir que era un monstruo. ¿Cuál es el apellido que me he olvidado? No es Paivian. El... 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 No, de esa... Dasanoi, después. Es otro. Es... Ah, Melgarejo. Melgarejo era un monstruo, un hombre desquiciado, que inclusive entró en componendas con Chile para ceder territorios bolivianos. Lo cierto es que pone un impuesto contra un contratado que había firmado con Chile, cumpliéndolo, 10 centavos por cada quintal. Los chilenos ya tienen un pretexto para lanzarse encima de Bolivia. Pero ya los planes chilenos incluían al Perú. Desde un principio, Chile necesitaba expanderse. Necesitaba a toda costa expanderse. Y era un país organizado con un ejército afiatado porque venía de pelear en el sur contra los mapuches. Gente que estaba defendiendo su tierra y que, digamos, era el único sustento para vivir. Pero el Estado chileno que estaba en una política, digamos, una política de racismo, acabó con los mapuches. El ejército chileno antes de venir al Perú ya acabó con los mapuches. Hoy día que hay reminiscencias de esa raza en el sur, hasta hoy día, y dan problemas. Dan serios problemas. Se han opuesto, por ejemplo, a la construcción de una represa de agua. Y varias oportunidades siguen siendo un estorbo. Son muy bravos, son muy fuertes, son muy guerreros. Lo cierto es que Chile tenía su ejército y tenía que prepararse para expandirse. Tenía que hacer que lo que Dios no le dio, el hombre tenía que conseguirlo. Y habían ideado ya la guerra con Bolivia y de paso con el Perú, porque tenían un excelente servicio de inteligencia en Lima y en La Paz, que les decía que el Perú y Bolivia eran países absolutamente desquiciados, sin ningún propósito como nación, sin ningún norte, sin ninguna brújula, eran países que, ¿qué te puedo decir?, eran presas fáciles. Pardo se encuentra con esta situación y firme ese tratado con Bolivia, que ha sido muy criticado, sin razón, y despide al ejército profesional, por ese odio a los militares, licencia a toda, a gran parte de la oficialidad. Y quedan, que digo yo, muy pocos oficiales de carrera, uno de ellos es Cáceres. Pero Bolivia, ese pueblo estaba despedido, estaba ya en su casa, acobilado, y lo llaman a filas nuevamente. Y de los 8 mil, 9 mil hombres de infantería que tenía el Perú, profesionales, se queda con 3 mil. Con 3 mil hombres de infantería, un país como el Perú, enfrentarse a una guerra con Chile es una tontería. El Perú sabía que le iba a perder. Entonces, lo que necesitaban era tiempo. Pardo, Pardo es después asesinado, y entra Prado, Don Ignacio Prado, Ochoa. Un hombre que venía de ser héroe, en el 2 de mayo, una persona que realmente, hasta que escribió el libro de este señor, despedido Belaunde, no sabíamos qué era tan, bueno, la leyenda negra de Prado, ¿no? Prado era querido por esta población, fue elegido por las urnas como presidente constitucional del Perú, antes había sido dictador. Y a Prado se encuentra con este problema que Chile invade el territorio boliviano, todo lo que es Cobija, todo lo que es Alto Pagasta, derrota a los 30 gendarmes bolivianos que habían, y bueno, se adueña de las ciudades del litoral, en una incursión sin declarar la guerra ni nada. Y Perú ya se da cuenta que se le venía encima el problema. Chile ya había comprado dos acorazados, el O'Higgins y el Blanco Encalada, y tenía un ejército de tierra de 30 mil hombres muy bien armados. Inglaterra, inmediatamente que vio, este se prolongó, digamos, al futuro, Inglaterra y se asoció con Chile, tan es así que el Banco de Londres le hace un préstamo a Chile en el 73, para comprar armamento, parque y ametralladoras, las famosas Gatling que vinieron aquí a la guerra con el Perú. Y los barcos de Chile también son préstamos de Inglaterra. Perú no tenía crédito porque estábamos en una bancarrota total, una bancarrota total. Así las cosas, ¿qué pasa? Que en el 79 el Perú tiene que aceptar la declaratoria de guerra del 5 de abril de 1879. No le quedaba otra. Hemos estudiado, hemos visto, hemos leído, hemos conversado, que quizás el Perú había podido zafarse de su compromiso internacional, pero no hay forma. Había quedado como un país, digamos, un esbirro, como un país cobarde, ¿no? Y nosotros teníamos, pues, por qué tener orgullo y sobre todo clase. O sea que prefirieron saber que iban a una guerra a morir que, digamos, echarse para atrás. Y Bolivia, sabiendo, conociendo a los peruanos, les hizo, los conminó para que cumplieran con el pacto, que era el pacto de puto de defensa. Yrigoyen quiso sacar el cuerpo como canciller del Perú. No pudo. No hubo forma de que Irigoyen, digamos, se excusara o rescindiera el pacto de mutua defensa. Entonces dijo, vamos a ganar tiempo. Vamos a esperar, vamos a mandar a José Antonio de la Valle, un distinguido abogado peruano, diplomático peruano, que fue a Chile, tan pronto bajó del barco, fue apedreado, insultado, vejado en Valparaíso y luego en Santiago de Chile. Viendo que no tenía nada que hacer, él retorna al Perú y da la mala noticia al presidente. Pero, pues, no queda otra cosa para que aceptar el reto. Y todo lo que no se le ha hecho en 70 años, se quiere hacer en 7 semanas. Cosa que es completamente tonta, ¿no? Chile, sabiendo esto, planea una guerra, una guerra rápida, violenta, que él calcula que serían dos o tres semanas. La idea era que la flota chilena zarpara el Valparaíso, como habían hecho ya en el año 34, llegara callado de sorpresa, tomaran, digamos, como rehenes, como botín a los barcos peruanos y se acababa el Perú. Porque hemos sabido que el Perú, una vez que no tiene defensa en el mar, se abre la puerta. El mar tiene que estar vigilado en el caso del Perú. Y el Perú perdió el mar después, en el 8 de octubre. Y los chilenos, para mala suerte de ellos, no estaba la flota, surta en el Callao, venían hacia Arica, y se encontraron con un comandante en jefe de la flota de la Armada chilena, que era un hombre sumamente porfiado, un hombre que no tenía condiciones para hacerlo. Y en este momento se me ha olvidado el nombre. Estoy sufriendo de unas lagunas tremendas. Ahora te voy a decir. Ahora te voy a decir. Bueno, ahora lo digo. Ahora lo digo. Lo cierto es que Chile se es frustrado en esta guerra relámpago y la guerra le dura, en vez de tres semanas, le dura del 79 al 83. O sea que estamos hablando de cuatro años. Cuatro años. Y le cuesta en hombres quizás 20 veces más de lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que con mil hombres muertos por parte de Chile se hacían de dos países. No fue así. Se fueron con 20 mil muertos. Y con un país que no bajó la bandera hasta después de haber perdido la guerra en la costa, se fueron a la sierra a pelearla. Bueno, pero nos quedamos en que Pardo está de presidente del Perú, termina su periodo dejando un Perú, digamos, económicamente mal, pero con una esperanza a futuros. Digamos, es un buen presidente a pesar de que, digamos, desarmó al Perú mientras que Chile se estaba armando. Y primó un tratado que tenía que hacerlo porque de no hacerlo, Bolivia hubiese acudido a Chile o Chile a Bolivia y hubiesen sido una guerra contra Chile y contra Bolivia. Eso estaba acantado. Eso todo el mundo lo sabía. O hacíamos pacto con Bolivia o lo hacían ellos con los chilenos. Eso estaba acantado. Inclusive ya estaba diseñado la entrega de Arica y Tacna a los bolivianos a cambio de la tierra que Bolivia cedería a todo el litoral que después perdieron. Ahí tengo que decir que el Congreso de Bolivia se apostó bien. Cuando hicieron esas ofertas a los chilenos, ellos dijeron, no, tenemos un pacto con el Perú y nos quedamos con el Perú a pesar de que estén perdiendo la guerra. El 5 de abril llega la noticia de Lima con una bomba, salen los estudiantes de San Marcos a la mitad de la calle y marcharemos hasta Santiago. No sabían dónde estaban parados, no tenían idea de la realidad. Ya, el 6 de abril salta para la flota que se encuentra con el puerto vacío, se cruzan con la peruana a la altura más o menos de Hilo y bueno, comienza la guerra, comienza la guerra marítima con, ya sabemos cómo, como cuando el Huáscar hunde a la Esmeralda y la Independencia por seguir al Covadonga, en Calla, en unos bajos que habían ahí que se supone que no estaban en la carta marítima, el perseguido que estaba en el Covadonga retorna y ametralla a toda la tripulación de la Independencia, lo cual es una cobardía, pero en Chile es visto como un acto heroico. No veo nada de heroísmo a estos señores que los consideran héroes de la República por haber ametrallado a un barco que estaba encallado y en Hermes, ¿no? En fin, Huáscar sigue una campaña, el Grabo sigue una campaña con el Huáscar que duró seis meses y que en esos seis meses se llena de gloria el Perú, ¿no? El Perú va ganando la guerra. Chile no hunde un solo barco de la flota peruana, no llega a hundir ni un solo barco. En cambio, el Perú hunde el Esmeralda, hunde luego Alcobadonga y hunde al Loa como con torpedos, pero lo cierto es que le cuesta tres barcos y tres tripulaciones a Chile y el Perú no pierde un solo barco, digamos, Huáscar es capturado, pero no es hundido y nunca rea la bandera. O sea que la Marina de Guerra de Chile conoce que la Marina de Guerra de Perú es muy digna y es muy valerosa. Cae el Grau, cae el Grau en Aptao, hay relatos terribles de la masacre que hubo porque los disparos en el cañón se hacen a una distancia aproximada de ocho, nueve metros. No se olviden ustedes que el barco es, el Huáscar es rodeado por toda una flota no solamente por los dos acorazados chilenos sino por los vasos auxiliares y le disparan a poquísima distancia una de esas bombas hace volar en el puente de mando a Miguel Grau y queda tibia solamente. El barco se abre las llaves para que el agua entre pero ellos lo cierran y logran capturar al Huáscar que era el mayor poderío que tenía el Perú el único. Sucedido esto Chile se encuentra en las condiciones óptimas de escoger un puerto de desembarque a lo largo de cuatro mil kilómetros de costa en ese tiempo el Perú tenía cuatro mil más o menos kilómetros de costa y entonces el Perú que tenía un ejército en el ejército del sur tenía que repartirse en todos los puertos lo cual era imposible entonces cogen aglutinarse cerca de Iquique en un lugar que se llamaba el Pozo Santo y mandar una guarnición pequeñísima pequeñísima a Pizagua porque digamos Pizagua era según los analistas el sitio ideal para un desembarco chileno la playa lo permitía y Chile estaba como una cuña entre el ejército que estaba en Pozo Santo y el ejército que estaba en Arica entonces efectivamente los chilenos se presentaron a las ocho de la mañana con algo así como 26 barcos entre digamos los de guerra y los de transporte cinco mil hombres cuando el Perú defendía Pizagua con seiscientos hombres peruanos y algo así como mil quinientos gendarmes bolivianos estuvo ahí el general Buendía que venía de no tuvo un papel muy interesante que digamos Recavarra en sí defendió Pizagua con lo que tuvo dos cañones uno en el norte de la bahía y otro en el sur pero estaba cantado que con cinco mil hombres Chile iba a entrar de todas maneras a un costo bajo los 79 hombres muertos por Chile y el Perú perdió muchísima gente entraron los chilenos en Pizagua hicieron lo que tenían que hacer hicieron la cuña de tal forma que el ejército peruano estaba al norte y el ejército de Arica al sur el ejército chileno que ha bajado en Pizagua se interna rápidamente con la idea de encontrar el ejército peruano no lo encuentra habían salido del pueblo santo y cuando se enteran los chilenos que el Perú lo persigue por atrás se suben a un cerro que se llama San Francisco y ya digamos se colocan en una posición sumamente ventajosa para ellos es un cerro escarpado es un cerro que tiene defensa en la cumbre y allí plantan su artillería y su infantería bajo la artillería y espera en una posición de defensa a los peruanos que estaban completa y totalmente desorganizados los bolivianos esperaban que viniese el presidente Daza en ese momento ya era Daza no llegó nunca y los peruanos como en día a la cabeza esperaban que viniesen refuerzos y tampoco vinieron entonces ya comienza el Perú la primera batalla mal esa fue una de las razones por las cuales digamos el Perú perdió la guerra por la falta de entusiasmo por la falta de creer en una victoria y una alianza que muy poco le valió los dos ejércitos se quedan mirando uno a otro hasta que en un momento dado los bolivianos rompen filas se suben sin ningún orden sin ninguna digamos estrategia y van muriendo a medida que van subiendo por el fuego certero de los chilenos Espinar un comandante peruano de origen cusqueño sube con su tropa de cusqueños muy valientes llegan a tocar los cañones chilenos pero también son diezmados entonces se arma una debacle y buen día no tiene el carácter ni el conocimiento suficiente para ordenar sus tropas y hacer un ataque como correspondía como correspondía dicen que buen día era un anciano un hombre de 60 años en esa época era un anciano y él tenía 62 años o sea que que había tenido una querida chilena que era un espía son cosas que se dicen lo cierto es que reúne su tropa cansada derrotada sin comer y sin agua y en medio de la noche se interna por el desierto y van cayendo la gente muerta de cansancio muerta de cansancio hasta que llegan a Tarapacá un pueblito en las faldas de la cordillera y se van a descansar digamos a comer algo el pueblo no tiene nada que comer no puede mantener era un ejército más o menos de 5 mil hombres era muy pobre se echan en las calles a descansar toman agua y en medio del descanso un arriero que estaba arriando sus ovejas venían a los chilenos porque esta es una agondanada Tarapacá es una agondanada es un valle profundo y va y avisa a los peruanos que están viniendo los chilenos que estaban en el cerro San Francisco confiados victoriosos digamos soberbios como son y llegan a las cumbres donde se ve el pueblo de Tarapacá y comienza una balacea tremenda digamos a jugar casi casi a la cacería de conejos porque ya el peruano estaba destrozado estaba la tropa destrozada sin tener en cuenta que el soldado peruano mezcla de español mezcla de inca tiene pues también su coraje y tiene también su raza bien puesta y suben el cerro en esta lluvia de balas llegan a las alturas y a bayoneta limpia porque no tenían ya munición hacen que los chilenos volteen y le enseñen la espalda y les cuesta a los chilenos esa falla 800 hombres con oficialidad y con todo le quitan toda la artillería y le decomisan dos batallones dos banderas de los batallones chilenos que para ellos era un oprobio tremendo con este triunfo el peru se reanima en lima llega la noticia en lima los consideran héroes de telapacá ya está pérola de presidente ya prado había iniciado el viaje el 18 de diciembre y está pérola y hay un decreto en que dice que todos son héroes bueno lo cierto es que peru a pesar de la victoria no no la puede disfrutar no la puede aprovechar no los puede no los puede seguir a los chilenos que estaban muy mal porque no tenían caballería entonces tienen que enterrar los cañones enterrar los cañones que los ponen boca abajo que los entierran y aventurarse a cruzar el desierto de Atacama en la parte alta y llegar a Tanna en ese cruce del desierto murieron muchísimos héroes peruanos murieron de sol de sed de hambre de cansancio llegaron estenuados después de una semana de caminar por un desierto que tiene muchas rocas no es un desierto de arena sino que es rocoso llegaron a Tanna y dice alguien que en Tanna los esperaba una banda militar esas de pueblo que tocan una marcha peruana y estos fantasmas estos salidos del averno se convierten en nuevamente gladiadores y sacan el pecho no sé de dónde y marchan con una gallardía que el pueblo de Tanna no lo puede creer después de haber viajado siete días y siete noches por el desierto perdimos muchos hombres ahí los chilenos se reagrupan los peruanos están en Tanna llega a Daza con su tropa que son seis mil hombres y tiene y tiene a Campero y a Camacho dos lugartenientes que son un lujo de soldados son realmente la historia de Perú no les da importancia ni a Campero ni a Camacho Campero llega a ser presidente después de Bolivia no los no los digamos reconoce no los reivindica y hay una serie de malentendidos entre el alto mando boliviano y el alto mando peruano que está a mando de Montero y está Cáceres está en una serie de oficiales peruanos y los bolivianos que tienen más tropa que los peruanos se engarzan con los peruanos en una discusión tremenda típico de un país pues o dos países que no tienen formación que no tienen todavía concepto de patria en vez de pelearse con el enemigo están peleándose entre ellos Montero dice que tenemos que estar hacer una defensa en la tierra unas trincheras aprovechando unos montículos que hay y esperar al enemigo chileno en el cerro Intiorco a la espalda del cerro Intiorco los bolivianos con mucho más razón y mucho más pericia y mucho más este inteligencia dicen señor ¿cómo va a esperar usted en la embestida de los chilenos en una posición defensiva? lo que tenemos que hacer nosotros es ir y tomar lo que se llama la zanja del Sama el río Sama porque los chilenos han desembarcado en Ite que es un pueblo de la costa peruana cerca de Hilo y han caminado desde allá y están en medio del desierto con sed con sol se han muerto muchísimo han dejado tirados los fusiles han dejado tirados los uniformes porque no sabían que el desierto era tan árido y tan largo tan grande y se encuentran en una situación absolutamente digamos desfavorable el ejército estaba desorganizado muchos este digamos este se escaparon y eso lo he leído yo en la historia chilena chilena y la única salvación era llegar al río Sama si allí hubiesen estado los peruanos segundo error otra cosa hubiese sido la guerra con Chile porque los hubiesen agarrados pero muertos de sed pero no hicieron eso Montero obedeciendo órdenes de Pérola que era presidente los espera en el cielo en Tiorco seis mil soldados bolivianos entre ellos los famosos amarillos y los colorados que eran dos batallones favoritos de Daza y aquí a la mano derecha estaba Montero con cuatro mil hombres en total nueve mil ochocientos hombres diez mil hombres en una posición absolutamente defensiva siempre Perú toma una posición defensiva nunca ataca todas las batallas que Perú pierde son excepto Tarapacá que si atacó pasó de la defensiva a la ofensiva a las nueve de la mañana los chilenos que eran veinte mil veinte mil una caballería estupenda tenían unas baterías de cañones Krupp que eran las últimas palabras habían sido inventados en el año mil ochocientos setenta en la guerra franco-prusiana o sea que tenían armamento preparado ya comprado con plata inglesa comienzan una artillería muy fuerte a ablandar el terreno y sueltan al Buin que es un batallón un regimiento muy muy fuerte muy profesional para invitar a los que estaban en la defensiva salir de las trincheras cosa que sucede lo digamos pisaron el palito salen los bolivianos con un ardor y con una bravura propia del salvaje y en medio de la cancha se trenzan con los chilenos a mayor la caballería chilena con los con los con los batallones de Yungay los carabineros de Yungay bueno y a sablazos dejan tendido en el suelo muchísimos bolivianos y atrás de la caballería viene la infantería profesional en que el mando está en manos de oficiales sumamente capaces y hábiles y tienen generales digamos de carrera de carrera como acá les ponían los galones a un señor porque era digamos hacendado a otro porque había dado mucho dinero para la guerra a otro porque era amigo del presidente no allá no en realidad profesionales en la guerra de parte del Perú son muy pocos son este bueno iglesia tampoco era Cáceres Bolognesi que era un cartillero y unos cuantos más el resto eran civiles eran gente valiente y civiles nada más en cambio en Chile eran gente de escuela lo que se llamaba oficiales de escuela con experiencia en la guerra contra los mapuches bueno y desatan llegan a las fortificaciones peruanas las deshacen acuchillan a quien pueden entran a los hospitales de campaña donde estaba el médico Tabara que él tenía que defender a sus heridos agonizantes con su pecho lo empujan lo botan y acuchillan a todos los que podían porque venían con la sangre en el ojo por la derrota de Tarapacá cuando mataban a los peruanos decían aquí tiene Tarapacá y la bayoneta los que pueden llegan a Tacna de los peruanos llegan a Tacna hacen un descanso cortísimo y suben a la cordillera huyendo de estos chilenos desenfrenados que no tenían ni un concepto de la guerra moderna sino que digamos no desconocen todos los derechos del prisionero y todas esas cosas huyen y se van hacia Arequipa con más o menos más o menos cuatro mil hombres algunos se van a Arica que está lejos está a 40 kilómetros se van a Arica y el resto se queda tirado en las plazas de armas donde son acuchillados por los chilenos con el famoso cuchillo que tenían en la bota para sacar el salitre el corvo el corvo el corvo ha sido el arma que más daño se ha hecho al Perú así las cosas después los chilenos hacen dueño de Tacna y los peruanos pierden el ejército del sur el ejército del sur queda reducido a su mínima expresión a su mínima expresión el campo regado de sangre peruana de uniformes blancos todos en ojota hoy día se conserva un pie con la ojota de un soldado peruano que está en el museo de sitio en Intiorco en la Pampa de la Alianza se puede ver la pobreza la vestimenta peruana se puede apreciar el tipo de armamento que tenían que era muy rudimentario y todo de diferente calibre el ejército del sur ha desaparecido ha desaparecido Pierola que es presidente desde el día 18 de diciembre del 79 a la salida de Prado recibe la noticia y bueno no pierde el entusiasmo y el dictador comienza a preparar la disque defensa de Lima y hacer lo que se llamó el ejército del centro para en caso de los chilenos quisieran llegar a Lima la guerra estaba ganada por Chile ocupaban todo el sur del Perú desde Tacna para abajo Miento desde Moyendo para abajo tenían la tierra tenían tenían el salitre tenían el guano que era la localidad de comer al Perú ¿por qué seguir la guerra? los Estados Unidos quisieron intervenir con el presidente Garfield a la cabeza los chilenos se negaron no esto no ha acabado queremos que nos paguen una fortuna como indemnización de guerra y queremos territorios peruanos estaban hablando de su proyecto honestamente ellos tenían que tomar Bolivia y Perú para sobrevivir eso lo habían ideado ellos hace mucho tiempo ellos iban a financiar la guerra con el salitre y con el guano Chile se hizo a favor Chile se hizo en base al Perú eso lo sabe todo el mundo se hizo no quieren negociar con el Perú Chile se preparan seis meses 30 mil hombres del ejército chileno parte de los cuales eran también voluntarios los descendados del Valle Central de Chile organizan batallones con su pecunio igual que en el Perú Ugarte lo hace y tienen una tropa bizoña también pero tienen la profesional tienen los batallones profesionales que son el Rancagua por ejemplo el Buin el Valparaíso el Santiago el Quillota son son batallones de 800 hombres 900 hombres formados que tienen 15 años en el ejército que se van a enfrentar que se van a enfrentar con un ejército peruano armado de carrera pero la que dormía 5 horas o 4 horas al día se dedica con mucho entusiasmo a armar a ensamblar un a un segundo un tercer ejército porque el segundo ejército estaba en Arequipa y este ejército está formado por voluntarios muchachos colegiales de la universidad y hasta los vocales de la corte suprema que dejan todo y bueno aprenden a tomar el fusil se inicia un periodo de digamos de prácticas militares en lo que es la Pampa de Abancay lo que era la Pampa de Abancay hoy día no hay nada ahí y también en lo que era lo que es la Lamedo de Descalzos allí hacen ejercicios de evoluciones y tiro al blanco con lo que podían durante algo así como cinco meses que no es nada para un soldado era una broma era una broma realmente mucho mayordomo de Lima digamos llega a juntar con todo en dos secciones la sección que va a pelear que son los jóvenes de 18 a 30 años y los mayores que son de 30 a 50 que forman lo que se llama la Reserva ¿no? estos muchachos bueno desfilan en Lima se despiden con una misa las madres preocupadas mucho lloriqueo llegan a a lo que es la defensa hecha por inespugable por Pérola que es desde el cerro Barcadilca que es el que ustedes pasan cuando van por la carretera hacia las playas del sur donde hay un parque con un reloj con un reloj de la municipalidad de Chorrillos ese es un cerro Barcadilca ¿no es cierto? ahí se sitúa en parte de la tropa 5.000 hombres en 5.200 hombres a mando de iglesias la primera división que cubren toda la falda del cerro del Morro Solar hacen trincheras tienen artillería dos metralladores y la parte norte que va desde Barcadilca desde la carretera al sur más o menos va hasta a Monterrico en una línea en una línea de 14 kilómetros nadie con un dedo de cerebro militar hace una línea de defensa de 14 kilómetros para estar en una línea de 14 kilómetros tendría que tener 120.000 hombres por lo menos entonces ¿qué pasa? que la línea de defensa es muy delgada y tú la rompes en el centro con 5.000 hombres y te encuentras al frente con 6 o 7 hombres es una estupidez pues ¿qué fue lo que pasó? fue lo que pasó hacen la línea le toca al norte le toca a Cáceres Cáceres Cedac sabía perfectamente lo que se venía digamos está Canevaro está Dávila está Silva y bueno a las 5 de la mañana un 13 de enero después de haber descansado cómodamente con agua y con petrechos y con comida en el valle de Lurín Lurín con todo el agua del río los chilenos a las 4 de la mañana dejan su campamento y se van hacia la defensa peruana en dos columnas muy fuertes sin hacer ningún ruido se van una pegada al Cerro Corvina y otra pegada a los pantanos de Villa más o menos más o menos las dos columnas llegan a una distancia más o menos de 500 kilómetros de 500 metros observan que los peruanos están ahí digamos muchos de ellos dormidos porque son a las 5 de la mañana está recién saliendo la luz en enero que es un mes de verano entonces ahí va en luz y en ese momento se lanzan como lobos hambrientos rompen la defensa entran y luego el plan era abrirse por los lados para agarrarlos por la espalda cosa sencillísima muy fácil y así lo hacen para hacer la cosa histórica corta 80% de los muertos en esa defensa tienen un tiro en la espalda porque salen corriendo son muchachos que no son no son soldados salen corriendo hacen algún daño hacen algún daño pero salen corriendo y son masacrados son masacrados son son vilmente acuchillados nuevamente por el corvo y por la bayoneta los chilenos se creen dueños del campo y no se dan cuenta al principio de que hay 5200 hombres en la falda del cerro el morro solar comienzan a trepar el morro solar y se dan cuenta que la batalla no ha comenzado la batalla comenzaba ahí Iglesias que es muy discutido como político pero que fue un gran soldado un gran soldado un hombre valeroso ve muerto su hijo o su hijo lo ve muerto lo abraza lo deja acostado y sigue peleando le cuesta muchos muertos a Chile la subida del cerro es muy fuerte porque los peruanos lo esperaban bien atrincherados y diezman las líneas chilenas las diezman el chileno retrocede ante el empuje de los peruanos los peruanos los persiguen los disparan los matan pero después se viene la horda se viene pues la reserva chilena estamos hablando de 20.000 hombres y bueno no se pueden contener masacran a todos de los 5.200 hombres quedaron 200 solamente como prisioneros tomaron presos a iglesias y a Billingos que estaba como segundo y a gran parte de la oficialidad que no estaba muerta este masacran a todos 200 vivos de eso no se dan en una batalla demasiado porque venían con odio venían por Tarapacá que no esperaban Tarapacá y bueno a las 4 de la tarde la batalla se ha terminado pero a las 4 de la tarde ya comenzaba a las 5 de la mañana estamos hablando de horas de horas de más de 10 horas de pelea eso de que Lima se dio fácilmente no es cierto los peruanos perdieron 6.000 hombres pero los chilenos perdieron por lo menos 4.500 nadie se puede retirar porque el cerro está muy apartado de Villar Flores y Cáceres en su caballo con algunos de su estado mayor retroceden hacia Villar Flores se repliegan hacia Villar Flores todos los soldados corrían hacia Villar Flores pero la distancia son por lo menos 10 kilómetros y muchos no llegaban no llegaban Cáceres llega a Villar Flores se encuentra con el dictador Pírola disfrazado de prusiano con unas botas de hule hasta acá Federicas se llamaban botas Federicas con un uniforme muy elegante lleno de entorchados y brandenburgos y un casco parecido al del del Bismarck con un águila cae con unos penachos de caballo una cosa pues tremenda este dicen dicen los pirolistas que él cuando ve que está perdida la situación en la batalla de San Juan él arrea su caballo se fuetea su caballo y se lanza contra la tropa chilena para morir y no sufrir la vergüenza pero que lo vengan unos oficiales peruanos y con sus caballos lo interceden lo interceden y y caballos lo botan al suelo lo cierto es que se salvó y a los 15 minutos ya no estaba en la batalla sino se había retirado a Miraflores bueno el ejército chileno se le dio a su victoria esa noche tomando chorrillos abren todas las bodegas italianas que estaban ahí se toman todo el pisco todos los licores hay un desenfreno total la oficialidad pierde el control de la tropa la tropa asesina a los oficiales les dispara cuando ellos los increpan por robar dicen oye ustedes les meten un balazo al capitán o al coronel y ahí quedaron pero que pasa que la alta oficialidad va quedando manda tropas chilenas para apaciguarlos eso lo ve Cáceres y le pide permiso a Pírola para atacar esa noche con 5.000 6.000 hombres eso todos borrachos pero no lo hizo Pírola no permite eso hubiese sido una matanza de chilenos terrible este eso es famoso pero le dice no no se deje llevar a usted por los cuantos borrachos que están ahí puede ser un revés que nos va a costar muchos hombres el señor le dice denme usted la responsabilidad yo voy no le dice de ninguna manera Suárez que es el jefe de la defensa de la de la reserva se encuentra con con se encuentra con Cáceres y Cáceres le dice oye vamos a pelear acá que están en chorrillos y él le dice no yo tengo órdenes que cumplir del dictador el jefe supremo de la guerra Espírola y me tengo que retirar con mi gente pero tiene 6.000 hombres que podían servir no 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 y se va y se esconde detrás de los reductos de Miraflores pasan ese es el día 13 pasa el día 14 los chilenos están celebrando están descansando hay una hay una hay una tregua lograda por el cuerpo diplomático extranjero acreditado en Lima les piden un una tregua para enterrar a los muertos los muertos se enterraban en una zanja comunes donde no tenían tiempo para digamos taparlos del todo echan unas cuantas paladas de arena y se ven pues manos encrispadas porque había muchos que estaban heridos pero no estaban muertos entonces mueren muchos ahogados con arena los sopilotes como dicen los mexicanos los gallinazos reboteando sobre este campo de batalla que estaba plagado de muertos la Cruz Roja chilena no se da abasto la peruana que llegó con permiso de los chilenos a entrar las madres de familia lloriqueando porque encontraran a sus hijos despansurrados es decir una tragedia de unas proporciones incalculables que dejaron que dejaron una una amargura Lima dicen que era ciudad alegre pero a partir de ese día la tristeza reinó en Lima por 100 años o por más quizás no de día Lima no es una ciudad alegre de día lo cierto es que entierran a los que pueden y se llevan a los muertos que pueden no hay heridos no existen los heridos y los chilenos descansan se reagrupan cuentan sus bajas que son bastantes 2.400 2.600 hay hay indignación de parte de la tropa chilena porque Baquedano que es criticado severamente por los chilenos a pesar de haber sido el triunfador de la guerra con el Perú el gran general era un hombre muy tosudo y muy poco inteligente él se había quedado con los códigos de enseñanza militar de infantería de Napoleón entonces él no creía más que en una cosa atacar en masa romper la defensa peruana y entrar y albarar por dos lados eso lo hacen en Tacna eso lo hacen en Miraflores eso en San Juan eso lo hacen en Miraflores y en fin en la cuanta batalla hubo era boom de frente que le costaba muchos hombres moría mucha gente muchos jóvenes en vez de irse pues por el lado por el costado o ir gateando o ir defendiendo la vida de su tropa él expone y él dice el soldado chileno ataca con el pecho cubierto claro porque él no iba adelante pero la tronera de la primera fila peruana fue algo espantoso murieron chilenos en ese ataque murieron por lo menos unos mil chilenos y el resto murieron subiendo el morro solar hay la tregua pero la sigue con la idea de que vamos a ganar de que estos estos parapetos iban a servir y que iba a ser inviolado se rompe la tregua por un disparo que no se sabe si fue de un peruano o de un chileno lo cierto es que nuevamente la horda chilena se lanza sobre una línea de defensa que tenía 12 kilómetros de largo que iba desde la cuadrada de Amendariz pasaba por lo que es el tren después el tranvía pasaba por lo que es el parque San Antonio el reducto y cuando ustedes van por la avenida primavera van a ver dos reductos más uno y dos esa es la línea los chilenos y los tontos y los perezosos concentran todo su poder todo su poderío en Miraflores y el resto lo dejan allá pescando porque no entran en la batalla el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto eran 10 reductos no llegan a competir no combaten ¿para qué? si no estaban a 5 kilómetros de la batalla entonces lo que se defiende los que mueren son los que están en el reducto 1 y en el 2 en cada reducto distaba de otro un kilómetro o sea que eran avenidas podrían entrar los chilenos de todas maneras no hicieron una defensa como la han hecho los americanos por ejemplo en la guerra civil cuando el ejército de Grant con 60.000 hombres se lanza sobre el ejército de Lee que está en Richmond la capital del sur confederado Lee hace una defensa fabulosa con caballo de frisa con zanjas con estacas es decir impenetrable tan es así que Grant se retira se va con 60.000 hombres y se da la vuelta con Sherman porque no puede entrar esa es una defensa lo que había de Perú era una tontería eran unos sacos de arena llenados por los soldados cocidos y puestos uno sobre el otro pero la altura era más o menos 60 centímetros esa era la defensa de Perú ni una zanja ni una una línea de de digamos de árboles cortados con punta de estacas nada 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 era un derrotismo tremendo una bulia un conformismo yo no entiendo yo francamente no entiendo y como yo muchos de los que pelearon ahí no entendían como Perú hizo una ciudadela espirola en el cerro San Cristóbal y la mejor artillería que tenía el Perú que eran los Basabur cañones de mucho calibre de franceses son colocados en el cerro San Cristóbal pregunten para qué no sé no sé porque estaba muy distante del combate otra artillería se pone en la subida de piedras gordas en Ancón pensando que llegan a desembarcar por Ancón ahí se queda una ineptitud una ineptitud es lo que reina en el gobierno peruano en las autoridades peruanas absoluta ineptitud hechos de valor de heroísmo muchísimos por ejemplo Fanning Fanning se lanza con la guardia chalaca en persecución de los chilenos que corren porque los alcanzaban y les costó muchas vidas a los chilenos hasta que no queda más que dos de la división de Fanning que eran como 600 hombres quedan dos todos mueren es como en Arica 1600 hombres y quedan 200 300 el resto todos muertos el porcentaje de muertos en la batalla de la guerra del pacífico no se va no se ve en otras guerras que hemos tenido o que han tenido en el mundo en las guerras se han quedado prisioneros acá no aquí muertos fue muy trágico nos quedamos en Miraflores y los chilenos se han lanzado sobre los parapetos sobre lo que se llaman los reductos que no se a quien se le ocurrieron porque eran unas medias lunas que con unos enormes espacios vacíos entre uno y otro por donde entran los chilenos y atacaban a los peruanos por la espalda del parapeto no entiendo ahí mueren muchachos de las mejores familias de Lima todos los vacancitos y todos los calaveras de Lima mueren ahí mueren presidente de la corte abogados famosos lo mejor de la sociedad peruana muere ahí purga sus penas porque ellos son los responsables también de hecho un desastre de la república peruana de inicios indiferentes nunca formaron una clase dirigente como en Chile que era empeñosa que era trabajadora que tenía concepto de patria acá no acá éramos no lo digo yo lo dice Rigagüero Rigagüero dice era una una manga de de ociosos una manga de de buena vida que se gastaban la pasaban la vida gastándose la fortuna que le dejaban sus padres pero nunca hicieron nada entonces ahí pagan sus culpas ahí es esculpan sus pulgas bueno este mueren enviradores muchísimos peruanos muchísimos peruanos y tienen que retirarse y es triste decirlo pero la reserva se queda intacta no entran a la batalla no entran a la batalla son 12.000 hombres que que pelearon y que murieron 8.000 9.000 y el resto se fue corriendo hacia el parque de la reserva donde llegaban extenuados con las armas donde podían las tiraban en brazos de las enfermeras que eran la dama de lima no y a descansar y a llorar y a desesperarse no los chilenos que eran dueños del campo reciben a una serie de diplomáticos extranjeros que les piden clemencia que les piden digamos este piedad que no sean tan salvajes con los que quedan rendidos ahí los chilenos no escuchan a nadie y inclusive van a bombardear Lima y ahí Petit Tuar que es el comandante en jefe de la flota francesa acoderada en el Callao le hace saber a él que si los chilenos disparan un tiro la guerra no va a ser contra ellos sino contra él y él tenía una flota de 8 fragatas francesas que estaban listas entonces Maquedano en esa conferencia le dice lo siento almirante Petit Tuar pero mis tigres son irrefrenables mis tigres son irrefrenables entonces le dijo bueno dinero también como me dice tú entras y yo te desaparezco de acá por eso Lima le rinde un homenaje muy sentido y muy propio a este almirante francés que no permitió que desaparecieran Lima había 16 barcos entre ellos el Huáscar que ya estaba funcionando para los chilenos que iban a desaparecer Lima del mapa el 17 el 17 el 17 de enero se señala como el día para ingresar a Lima y bueno ya con uniformes de parada en orden perfecto prusiano entran por ejemplo de la unión hay fotografías de la época que muestran el absoluto silencio y este digamos abandono los peruanos no había un peruano ni una peruana en la calle todos estaban recubriados en sus casas y esto con sus marchas guerreras entran se cuadran en la plaza de armas hay una misa a favor de ellos con sus capellanes hay que decir que la iglesia católica apostólica y romana chilena es socio socia socia del estado chileno en esta guerra los mejores propagandistas de la de la causa chilena son sacerdotes chilenos comenzando por el obispo de Santiago que es famoso porque arenga al pueblo para que se enrole en las en la tropa que va expedicionaria que va al norte la iglesia toma una actitud agresiva propia de un país que necesita sobrevivir y que tiene que robarse a los vecinos que enseñan sus riquezas en una vitrina mientras que esta gente se moría de hambre así la la culta lima una ciudad de 100.000 habitantes llena de palacetes y de todo que reflejan la gloria de de tiempos mejores como el virreinato cae de rodillas ante el triunfador que no tiene misericordia con 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 los derrotados lima se encierra entre las paredes de sus casas de sus ranchos y los chilenos inician un periodo de ocupación que dura hasta bien avanzado noviembre del 83 en lima y del 84 en el resto del perú fueron tres años y medio en que la gente tenía que hacer dulces y pasteles las damas limeñas para sobrevivir no había alimentos el campo se quedaba abandonado por falta de brazos de hombre que estaban habían muerto en las batallas los campesinos y los caporales habían estado formando la defensa de en san juan y en milaflores entonces todo está abandonado cunde el robo y la violencia y cunde lo que hoy día tenemos que es la delincuencia de tal forma que los señores de lima forman una guardia de extranjeros italianos franceses ingleses y se apostan en las esquinas para controlar a los barrios marginales que estaban llenos de delincuentes y hay una carta que la tengo yo yo soy propietario de dos libros robados por los chilenos a la municipalidad de lima y los compré yo en santiago de chile con mi plata y ahí tengo las cartas de los generales chilenos y las cartas de los ciudadanos peruanos que le piden a chile por favor que le instruya a la tropa para que salgan a la calle a defender las casas de los delincuentes comunes y de los chinos que estaban siempre enojados con los peruanos por el maltrato que recibían los chinos de parte de algunos hacendados peruanos lo cierto es que las cartas las tengo yo si hay una segunda oportunidad a ver si las traigo son unos libros empastados y las tengo con la idea de un día devolverlas a la municipalidad entonces Lima es ocupada y comienza el latrocinio más grande que puede existir porque la gente para sobrevivir tiene que vender sus propiedades y vender sus pertenencias entonces venden las pinturas cosqueñas venden la platería antigua venden las joyas que quedan los muebles de estilo traídos de París venden lo que pueden para comer y los chilenos se apostan en la en la plazuela de ¿cómo se llama esta inglesita? arriba no es más arriba San Marcelo San Marcelo en San Marcelo y entre ellos y los algunos hebreos que habían se ponen como compradores de estas cosas venden y venden y compran por miserias para poder comer en fin pasan los años con vergüenza pero hay episodios que son hermosos y que la gente no los conoce ya los chilenos digamos aseñoreados en esta ciudad de los reyes bajan la guardia y hay un grupo de peruanos que inventan la forma de hacerles daño y así uno de los barcos o buques de la armada chilena que había prestado inmensos servicios tanto en la destrucción del Huascar como la de toda la guerra que es el LOA está 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 anclado en la bahía del Callao y esta gente esta gente que es un señor Manuel Cuadros un ingeniero idea inventa conociendo el carácter del chileno la rapiña unas lanchas preciosas preciosas todas penteadas de blanco con un todo para el sol y con uvas y con melones y con fruta y con frutas y con vinos y con piscos y con cosas y la deja flotando por ahí entonces lo ven los silenos y bajan sus lanchas de abordaje la rescatan ven primero si no hay ninguna dinamita no hay nada abren todo está libre hízenla ellos dicen hízenla la hízan y cuando está a la altura de la línea de flotación la barca explota y se lleva 5 o 6 metros en un hueco un forado tremendo y el barco se hunde en 2 minutos de los 183 oficiales y clases marineras que había quedan vivos creo que 5 o 6 el resto se va abajo con el barco en un instante la armada chilena se queda escandalizada y le dice a partir del día ustedes no recogen ninguna barca ustedes tengan mucho cuidado estos peruanos nos odian no lleven nada al barco tengan cuidado pasan 2 meses y una flotilla chilena va a atacar al sur al norte del Perú al norte porque van haciendo lo que se llama bueno van pidiendo a las haciendas del norte dinero mercadería y en una de esas pasan por Chancay y quieren bajar en Chancay y ven otra lancha peruana esta vez este el dispositivo de la para explosión estaba en las argollas de bronce que tenían para izarlas ¿no? y caen no pecado la izan y bueno acaban con el Covadonga el Covadonga era el orgullo de la armada chilena había el Covadonga era una fragata ¿cómo? no fue el que disparó no nadie eran eran torpedos eran eran bombas artesanales que se explotaban solas con el movimiento de los chilenos con la fuerza de los chilenos alisar el barco por las dos argollas que tenían acá explotaron y el Covadonga era un barco español que fue asaltado por los chilenos abordado por los chilenos en la batalla de Aptao 1866 y era el orgullo de la flota chilena era una fragata artillada y este revestida de una capa de acero era un barco de primera calidad fue el que armetalló a la a la independencia el que dicen que a hierro mata a hierro muere bueno volaron todos y unos cuantos quedaron en el mar y el peruano siempre caballeroso lo recogieron y se lo llevaron presos a Chancay y después a Lima el segundo barco chileno destrozado y con una cantidad de muertos increíble el Perú no pierde su oportunidad para digamos defenderse pelea hasta el final en fin son las siete y cuarto pero este vamos a ver un poquito más y llegamos a quedarnos ahí para comenzar el próximo miércoles si dio nueva vida ver la parte de lo que se llama la campaña de la breña que demuestra que el Perú no se rinde tan fácilmente no era lo que ellos pensaban ellos pensaban en dos meses rápidamente terminar robándose todo el Perú no lo pueden hacer la breña le cuesta muchísimas vidas y eso comienza el día 25 de enero del año 79 81 perdón tiene razón 81 sé que muy pronto pero eso ya es otro capítulo dime ¿por qué dices que Echenique fue el padre de la corrupción en el Perú? bueno este es es feo decirlo pero es lo que queda marcado en la historia de todas las acturas que tengo yo es que él nombra gente suya como gobernadores de las provincias y es gente muy allegada a él que hacen operaciones no muy santas Echenique es solamente reivindicado por Piérola que lo pone como comandante en jefe de las reservas y no pelea pero estaba muy desacreditado Echenique la gente no lo quería Echenique se hace de una fortuna de malas maneras de mala forma con esto no quiero decir que es el único cuidado la corrupción en el Perú comienza con los virreyes ¿no es cierto? según el libro este que está en el mercado pero Echenique es el más notorio su desolicidad se ve inclusive en las elecciones cuando él compra el voto es verdad que era práctica popular de comprar el voto eso ha sido hasta el año 50 en el Perú hasta el 50 se compraba los votos con 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 chancho esta cosa estos fans de putifarras pero Echenique este es el más atrevido en estas cosas no hay un robo como podría decir hoy día digamos como el caso de los narcotraficantes uno no hay muchos hay se generaliza la corrupción con Echenique es lo que dicen los autores este el mismo bisnieto de él que es Bryce Echenique reconoce que no está muy orgulloso de su de su bisabuelo y él en su novela lo acepta lo acepta dime ¿qué pasó con el ejército de Equis es un capítulo que los equispeños no lo quieren mencionar mucho porque este pero no es tan grave no es tan grave este ya la guerra había terminado ya los chilenos se habían enseñoreado de Lima ya Lima estaba ocupada y el ejército de la equipa seguía vigente con seis mil hombres y Montero a la cabeza Montero es presidente del Perú uno de los cinco seis o siete ocho presidentes que tuvo Perú y se ha pedido nacía Calderón Iglesias Cáceres Pérola este en fin una cantidad de presidentes uno de ellos fue Montero que estaba armando esa tropa en Arequipa recién en el año 1883 este los chilenos deciden ir a Arequipa con la idea de tomarlo y los los arequipeños que tenían buen armamento consideraron que era una estupidez después de estar todo el Perú ocupado y derrotado o poner resistencia que era nada más una pérdida de vida porque en realidad no tenían ninguna chance ellos pensaron en un momento dado que los bolivianos que tenían un ejército en una fase los iban a ayudar nunca los ayudaron ese ejército estaba diseñado para unirse al ejército de Arica que no hemos mencionado el tema de Arica pero no lo hicieron ustedes se acuerdan del tema de Leiva Leiva famoso Leiva apúrate Leiva terminada la batalla de Tacna algunos peruanos se escapan y van a Arica donde 1600 hombres habían construido al mando de Boloñesi una fortificación importante en el cerro en el morro si ustedes conocen Arica ven el morro el morro termina abruptamente hacia el mar en esta bajada que hay habían dos fuertes en Santa Rosa y Cerro Bordo y el fuerte central con eso ellos pretendían la verdad que no se sabe este causar daño a los chilenos porque otra cosa no podían hacer eran 6.000 chilenos bajo el mando de Baquedano que iban a terminar con ellos de todas maneras por eso es que por eso es que es tan heroico lo que pasó en Arica ellos sabían que iban a morir a manos de estos salvajes y siendo así siendo jóvenes no les importó pero querían salvar el honor del Perú ya sabemos como el mayor salvo del resto chileno es mandado por Baquedano para pedirle la rendición y la respuesta de de Bodoñesi es tengo deberes sagrados que cumplir que de manera está el último cartucho pero eso se lo dice solo a solo de hombre a hombre y entonces dice un momentito yo estoy viejo y puedo decir esto pero quiero que huido de los jóvenes entonces congrega a sus 12 oficiales mayores entre los jóvenes está Zavala está Moore está bueno una cantidad está Ugarte todos héroes y le dice señores me han venido a pedir la rendición quiero saber si ustedes están de acuerdo o si el que quiera irse se va aquí no hay nada digamos yo estoy viejo pero ustedes son jóvenes tienen una vida por delante o sea que nadie va a criticarlos si ustedes quieren ir y los 12 dicen nos quedamos con usted hasta quemar el último cartucho y eso lo cuentan los chilenos en el parte de guerra del ejército chileno que tengo yo lo tengo también el parte de guerra es el relato de la batalla que hace un comandante después de un triunfo o de una derrota pero lo que ha visto él el comandante del ejército eso y ellos cuentan esto ¿no? lo que está en duda y lo ponen en duda ellos siempre es el tema de la caída del caballo con la bandera envuelta de Ugarte no tiene importancia si lo hizo o no lo hizo lo cierto es que Ugarte pudiera haber estado como muchos en París viviendo su fortuna pero se quedó a pelear y murió en Arica hay pocos pocos episodios en las batallas del mundo en que hayan muerto más del 90% de la oficialidad y de la tropa a las termópilas con leonías a la cabeza claro que sí hay otros episodios también por ejemplo en la historia de Francia con los legionarios franceses pero Arica está entre las batallas más distinguidas del ser humano porque este viejo que muere con el cráneo destrozado por un culatazo demuestra un valor y salva el honor del Perú Cáceres y Bolognesi salvan el honor del Perú los chilenos admiraban a Bolognesi pero más que a Bolognesi a Álex de Aragüez Álex de Aragüez era un anciano que tenía 65 años y cuando entran los chilenos y derrotan a las primeras digamos defensas llegan a unos fortines donde está Álex de Aragüez con el sable desenvainado y matando chilenos que se acercan a él entonces esto lo cuentan ellos los chilenos le dicen ya ríndase mi coronel ya que se hay usted ya está perdido todo pero ya pues ríndase entonces él le dice una mala palabra una mala palabra y le dice que se atienda a tu madre y si le disparan le disparan y lo matan pero muy muy valiente Álex de Aragüez y todos ellos mueren menos Sáenz Peña que era un coronel del ejército argentino que llegaba a Perú por la causa del Perú y había brindado su colaboración y que después ya se era presidente de Argentina este él no murió porque el uniforme era argentino era diferente y los chilenos lo reconocen y lo salvan hay un caso también de un señor repelido Belahunde que tuvo que tuvo digamos la idea de retirarse se retiró porque Belahunde lo invitó invitó a todos a la retirarse y Belahunde aceptó el retiro mucha gente que lo niega mucha gente lo niega y entiendo que lo nieguen por ejemplo don Fernando Belahunde Terry temblaba ante la posibilidad de que le sacaran en cara que un pariente de él se había retirado lo cierto es que en Lima cuando llegó a Lima quiso ser diputado y después lo fue con Piola y le tiraron fue al mercado le tiraron un plátano cebollas de Texas hicieron un penestrón con él porque lo insultaron y quedó siempre gabado eso Piola reivindicó a este Belahunde y lo llevó a ser diputado en su segundo gobierno no, en su segundo gobierno en 1896 y rehabilitó a Buendía le levantó el castigo y lo hizo pelear en la guerra de Minoflores la batalla de Minoflores que estaba podrido estaba destrozado Buendía y rehabilitó a Leiva apúrate Leiva decía Boloñez apúrate Leiva que tenías ahí mi nombre Leiva caminó un poco y se retiró de nuevo en la equipa Leiva estaba condenado como caguarto y lo puso Piola a trabajar con él en el Estado Mayor en la batalla de de San Juan o sea que Piola en realidad ha hecho lo que quiso hizo lo que quiso hay gente el Perú está dividido hace 150 años entre pirolistas y caceristas habla a un militar de Piola y te levanta en pelo y te pone como un demonio no pronuncia la palabra Piola lo dicen el dictador nunca dicen Piola fíjate tú un coronel general yo tengo muchos amigos generales no mencionan lo borran no lo no lo reconocen y son todos caceristas sin embargo la historia es tan graciosa todo hombre tiene su pro y su contra tiene su libro blanco y su libro negro el segundo gobierno de Piola es una maravilla uno de los mejores gobiernos que tiene el Perú organiza la hacienda nacional crea los ministerios de fomento es decir y él para ser presidente derrota a Cáceres con el pueblo contra el ejército peruano y en esa batalla que se da en la iglesia de la merced dispara desde la torre de la merced a los caceristas que estaban en la plaza en la plazuela del teatro frente al teatro municipal seguro segura y Piola desgana tiene su libro blanco y su libro negro Cáceres como presidente de Perú también fue muy corrupto también fue muy corrupto aprovechador siendo para mí el héroe nacional para mí pero hay capítulos muy tristes de él y lo derrota Piola con el apoyo del pueblo el pueblo no estaba con él el pueblo estaba con Piola el califa un enano de un metro de cincuenta pero con una labia tremenda en fin la historia de Perú es una historia bastante amena pero un poco triste una pregunta que una más entonces si yo pensaba hacer lo que pasa es lo siguiente que mi hijo como te conté está haciendo un emprendimiento en Cusco va a comenzar a hacerlo y entonces me ha pedido a mí que le ayude porque la experiencia del viejo siempre sirve ¿no es cierto? entonces yo voy a viajar continuamente a Cusco no sé qué día ahora me voy el once el once me voy pero voy a regresar y tres días y después me voy el dieciocho después me voy el veinticuatro cuando me necesiten para hacer este hotelito estos búngalos pero yo sí voy a cumplir contigo con la cuarta voy a hacer la campaña de la breña la campaña de la breña la vamos a hacer el próximo miércoles si Dios quiere